Especial, diferente, Anaísa, Noli, Fran, efectivamente una manera diferente de poder compartir con el pueblo Es un pueblo que efectivamente que sí es pueblo de verdad Porque hay pueblos que no, 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 no se merece mencionar el pueblo Este sí es un pueblo porque la gente está aquí compartiendo con nosotros Vamos listos, preparados para irnos al torrente de Yento Yento, Yento y luego al picao Hombre rica y el sábado carnaval Al fin, al parratero nuevo, San Juan de Olada, Richard, Rodríguez, Agustín, Zamaniego Merejo, Aparece, Alanto No No, me hice un momento ya Noli, Anaísa, 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 ok Anaísa Castillo Richard Y también está Agustín, Zamaniego Y en la noche y en la pista, Brian González Vamos para allá, si es que hay arroz todavía Ya yo voy más plato Es que ya no estoy comiendo mucho arroz Y en el torrente de Yento En el Echal de Olada Hombre, está ahí la Está más guapa que antes, mira Torrenta de Yento y fiesta de Moisés Rocha Esta noche mano a mano A mi hermano Meso Daniel Osega Aquí está Para poner el tema La Londra, Coclesana, Anaísa, Castillo Nos canta de esta manera Gracias Robertino García ¡Echo, muchacho, nuevo! ¡Vamos, Edwin! ¿Qué dice mi amiga Rosa? ¿Y su esposo Mel? Aquí hasta la amanecida ¡Coclesa! 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 La ropa de mi marido No la lavo con jabón La lavo con agua ardiente y sangre de mi corazón La ropa de mi marido No la lavo con jabón La lavo con agua ardiente y sangre de mi corazón La ropa de mi marido La ropa de mi marido Vigésimo quinto día Vigésimo quinto día De aquel diciembre glorioso Por obras del poderoso Nació el divino Mesías Se celebra todavía En toda la humanidad Esta fecha Que en verdad De la paz Es mensajera Y que todo el mundo espera La noche de Navidad En toda la humanidad ¡Muy bien! ¡Vamos a ver guitarra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver guitarra! Porque yo me voy mañana Mira Salome, mira Salome, mira Salome Y se ve el canajagua Mira Salome, mira Salome, mira Salome Y se ve el canajagua y se mira por aquí Se ve el canajagua y se mira por acá Se ve el canajagua y se mira por allá Se ve el canajagua ¡Vamos! Al llegar la Navidad El año viejo fenece Esto a mí Si me entristece Al ver mi fatalidad Sumido en la enfermedad Quizás la logre vencer Aunque solo y sin mujer Sin nadie en mi cabecera Que me alcanzara Aunque fuera El agua para beber Sentimiento, guitarra No, 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 no Llorá, llora corazón Que en tu cuerpo te están dando No sigas diciendo Que un amigo tuyo Con tu propia esposa mancharon tu hogar Confiesa cobarde Que esa era una deuda Que tarde o temprano tenía que cobrar Esa era mi novia Que tanto yo amaba Y una tarde ingenua te la presenté Sentiste envidia Al verla tan linda Como yo era pobre Si la conquisté Ya no soy tu amigo Amigo de qué Nació Jesús el Mesías El Cordero, el Redentor Es la oveja Es el pastor El Emanuel de Isaías Es el de la profecía Es el profeta anunciado El pan El vino sagrado De la eternidad La luz Tiene por nombre Jesús El Hijo de Dios amado ¿Te diste cuenta, Raulito Mata? ¡Vame! ¡Vame, muchachos! Oye Allá la gente De la actividad El 14 de febrero Sábado de carnaval Allá en San Juan ¡Vame! ¡Vame! ¡Vame, muchachos! ¡Vame, muchachos! ¡Vame, muchachos! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, muchachos? Aquí no hay manzita Aquí hay cimarrona ¡Vecha! ¡Vecha! Mañana, primero Dios En San José de San Carlos Luzi Guerrero Toñito Vázquez Y esta es su servidora ¡Vecha! 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 Y échale, y échale, y échale la leña al juego Y échale la leña al juego pa' que vea como yo juego Y échale la leña al juego pa' que vea como yo juego Y échale, y échale, y échale la leña al juego Y échale la leña al juego pa' que vea como yo juego Y échale la leña al juego pa' que vea como yo juego No juego nada si estoy más que más y un carbón Celebra aquel que es pudiente Celebra aquel que es pudiente Con champán o con ginebra Mientras que el pobre Celebra con chocolate caliente En Navidad el ambiente Es de confraternidad Pesqueño de escasa edad Que han escrito al niño Dios Esperando a Santo Claus La noche de Navidad Pesqueño de escasa edad Yo quiero que todos sepan Que yo estoy cantando de varón Ya canté ayer jueves Le di cristiana sepultura A mi última abuelita que me quedaba Y estoy cantando Por cumplir un compromiso Pero no porque me nace cantar Es la triste realidad Del artista Y oiga la morena bella Oiga la mujer bonita Cariño Cariño Dame un consuelo Que mi alma Lo necesita El jueves al mediodía En una faena dura Yo fui a darle Sepultura A la última abuela mía Dios Dios y la Virgen María Se la quisieron llevar Yo no pienso celebrar Navidad Ni año nuevo Decir Esto me atrevo En mi hay ansias de llorar Es duro Es duro verdad Es muy duro Te recuerdo Y el cielo Yo no pienso celebrar Es duro Yo no pienso Sergey übrig Yo no pienso celebrar Pasada Ende ו Es duro Esoaking Son Dos Llorá, llora corazón Que en tu cuerpo te están dando En Navidad pueden ver En Navidad pueden ver Que se sobran los manjares Mientras que en otros hogares Nada tienen que comer Oh Dios mío, no puede ser Y acaba la orfandad Hay que buscar la verdad La concordia y el fervor Busquemos la paz del Señor Al llegar la Navidad Vamos todos los días Anaísa Castillo y Fran Marín Ustedes saben muchachos Que hablar de la Navidad Es hablar de estos momentos lindos En época de diciembre Es compartir la amistad Vindar ese cariño Y alegría Y sobre todo Compartir más con las niñas Con los niños Tener esa alegría De celebrar el nacimiento del niño Dios Nosotros pues como no lo vamos a ver Ante la Navidad Les deseamos que a todos ustedes Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo